Este es el nuevo Boca de Cachón. El cambio de vida para mí ha sido del cielo a la tierra. Antes teníamos bastante precariedades. Nos sentíamos que estábamos abandonados, que estábamos olvidados. Ahora tenemos todo lo que necesita un pueblo en avance. Trabajo aquí en el CAIPE. Puedo traer mis dos niñas. Tengo dos niñas de seis meses. O sea que es algo majestuoso. Con esta estancia muchas madres pueden estudiar, pueden trabajar. Nos sentimos contentos porque el presidente nos tiene presente en cada una de sus obras que ha hecho. Él siempre trae cosas nuevas para nosotros.